En la línea telefónica se encuentra Roberto Gutiérrez en Dolores y de Alguna Zona Norte en general. El día de ayer un evento de violencia que además tiene características que llaman la atención porque es diferente de otras cosas que hemos presenciado. Roberto, un asalto carretero, un asalto en caminos de Guanajuato en la carretera 57 que además deja una víctima mortal en la carretera 57 federal, una de las vías más importantes de México. Roberto. Sí, Angolo, buenas tardes. La situación del día de ayer por la noche, como bien tú lo dices, que se presenta sobre unas personas que venían ya de la Ciudad de México, comerciantes de Oriundo de Zacatecas y fueron atascados sobre la carretera 57, se desconoce específicamente el tramo donde... Sí, iban hacia San Luis Potosí, ¿verdad? Venían de la Ciudad de México, iban hacia San Luis. Así es, así es, Arnoldo. Uno de los lesionados refirió que... ¿No se conoce la mecánica? ¿Se fueron interceptados, detenidos y se les dispararon en marcha? ¿Esto se desconoce, Roberto? Mire, que la mecánica de los hechos, Arnoldo, según las versiones de uno de los lesionados, que declaró es que ellos venían de la Ciudad de México, después de haber hecho sus ventas, eran comerciantes y fueron interceptados por otro vehículo y despojados de su pertenencia ahí mismo y subidos al vehículo de los que los interceptaron, llevándolos con amenazas y llegando a la Ciudad de San Miguel de Allende, antes de llegar a la Ciudad de México... O sea, de alguna manera los secuestran, se los llevan, los bajan de su vehículo... Así es. ...y los suben al otro, los atacantes agresores o asaltantes, mejor dicho. Así es, Arnoldo. ¿Ahí ya iban heridos porque hubo disparos? ¿Uno de estos comerciantes murió? Los disparos se dan en el momento que los avientan hacia... bueno, los bajan de la camioneta donde los encaminan hacia un camino de una comunidad rural, destinada a Jalpa, en un cruce de dos comunidades, se llama Doña Juana con Jalpa, muy conocida a la comunidad de Jalpa por la extensión que tiene. Antes, sobre la salida de San Miguel a Querétaro, a Arnaldo, a unos 10 kilómetros, es en esa intercepción, que se meten hacia adentro y se bajan a las personas y ahí dan los disparos, ahí los... los... los atracan. Ya habiéndolos robados. ¿Perdón? Ya habiéndolos robados, les disparan. Exactamente, ya habiéndoles quitado todo, la intención de... pues de dejarlos sin vida, la persona que salió lesionada narraba que ellos esperaban pues ya lo... lo que pasó, unos compañeros muertos, uno lesionado grave y él con lesiones leves, aduce que los bajan, los ponen en posición de ejecución y les disparan. Inmediatamente se... se retiran las... los atracan. Ninguna idea de quiénes pueden ser estos... Roberto, ha habido... es... es... es inédito este tipo de violencia en la 57, no recuerdo en estos últimos días de violencia desatada en Guanajuato, asaltos así en la carretera federal, ¿no? Este... es... es una... es una... novedad... ¿es una novedad, Arnoldo? Este... Hace tiempo habían... habían... bueno, habían ejecutado a quienes... posteriormente identificaron como asaltatraileros en San Luis de la Paz, si mal no recuerdo. No te alcanzas a escuchar muy bien. Hace unos días, hace poco, hubo un ejecutado en San Luis de la Paz, en una comunidad y se dijo que era miembro de una banda de asaltatraileros, pero esa era otra modalidad. Sí, incluso refiere la persona que declara que los atacantes se veían pues en un momento, los interceptaron y como personas que no representaban peligro, pues, este... como solicitando ayuda, vamos, y se bajan, los trepan ya de manera violenta a la camioneta y los trasladan a donde se dieron los hechos, Arnoldo. La Procuraduría, ¿qué dice, Roberto? ¿O la Federal de Caminos también que tendría que estar patrullando esas carreteras? Sí, definitivamente, así es, yo creo que va a ser un punto de alerta este hecho que acaba de acontecer sobre esa situación que se dio en las 57, y pues en específico la comunidad de Jalpa, que decía yo que es muy extensa, el día de hoy por la mañana los habitantes de ella misma, pues, este, pugnaban porque hubiese más vigilancia en los alrededores, en las cercanías, dada de los diversos acontecimientos que se han dado cerca de esta ciudad y en la misma ciudad, Arnoldo. Aquí, bueno, pues, aquí aparecieron, ahí los trataron de ejecutar, pero realmente el asalto ocurrió en otra parte. Así es, sí, este, ello ocurrió sobre la carretera 57, no se especifica en qué tramo ocurrió esto, y ahí fueron trasladados con la felicidad de finiquitarlos, de quitarles la vida, comenta quien declara esto, Arnoldo. Afortunadamente, el que declara dice que él se siente, pues, otra vez vivo, pues, ante las ocasiones porque ellos esperaban que ya... Supongo que ya se informó a las familias de estos comerciantes en Zacatecas. ¿Perdón, Arnoldo? Supongo que ya se informó a los familiares de estos comerciantes en Zacatecas. Sí, este, el acontecimiento, te digo, ocurre cerca de las nueve de la noche, hace ver ya novedades, buscaremos saber si hay algo más sobre esto, Arnoldo. Muy bien, muy bien. Roberto, gracias, gracias por el reporte. Buenas tardes. Estaremos atentos también si la Procuraduría actúa y hay algún tipo de investigación o detenciones sobre estos hechos. Bueno.